Visibilidad y roles de género son como las cosas, o sea, aparecemos estereotipadas, pero además aparecemos poco, pero que más elementos nos encontramos en los medios de comunicación que puedan promover o que puedan estar relacionados con la violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos que hemos visto y de todas las maneras. Pues uno que nosotras entendemos como clave es el mito del amor romántico vinculado además a la heterosexualidad obligatoria, porque eso es como algo que viene dado desde que tienes tres años y tienes tu novio y demás, y no digas tú lo contrario. Bueno, la idea de que la media naranja, bueno, que desde los feminismos ya se ha tratado mucho, con no es tu media naranja es tu exprimidor, yo creo que con eso lo dejamos de aclarar hace unos años, pero sigue presente el mito del amor romántico en los medios de comunicación, la idea de que el amor todo lo puede además, y que no es una crítica ni muchísimo menos al amor que es algo maravilloso, que como seres humanos nos hace muchísimo mejores y que sería el mundo sin el amor, es esta idea de que las mujeres, si no tenemos una pareja, si no logramos enamorarnos, casarnos, tener criaturas, vamos a estar incompletas de alguna manera. Y esto además es muy curioso porque se ha trasladado también al ámbito de las lesbianas, hice mi testina sobre analizando cómo aparecían las lesbianas representadas en los medios de comunicación, en la ficción, y lo que se veía es que las parejas que tenían más aceptación social, esto es que van de ficción, eran las que cumplían con los patrones de la heterosexualidad, o sea, la pareja de lesbianas que más éxito tuvo en la televisión española fue Maca y Esther, de Hospital Central, y Maca y Esther lo que hicieron fue conocerse, enamorarse profundamente, obviamente tener una relación monógama, en cuanto el matrimonio igualitario se aprobó que no antes las casaron en la serie, que esto es muy curioso, nunca, o sea, no era legal, pero algún guionista podía haberlo imaginado, y haberlo hecho aunque sea, no, no, pues cuando se aprobó el matrimonio se casaron, tuvieron hijos, tres o cuatro, o sea, pasaron por todo el ritual de amor, matrimonio, maternidad, vinculado al amor romántico, ¿no? La idea de sin ti no soy nada, me hace falta alguien para estar completa y demás, que luego si no tiene que ver con las representaciones culturales y muchas veces también con cómo está montado el mundo, que sola no te puedes ir de vacaciones, ni puedes vivir sola, ni puedes hacer nada sola, porque todo está montado para que vayamos de dos en dos.